Música No, no te abriamos de dormir Aquí todo sigue igual, igual está la luz Es cierto que no hay calor, en la pasta y el dolor De tu cuerpo ser igual Ya, ya la muerte se secó El planario se murió, pero aquí no hay reloj Música No, no te abriamos de dormir Aquí todo sigue igual, igual está la luz Es cierto que no hay calor, en la pasta y el dolor De tu cuerpo ser igual, en la pasta y el dolor Música No, no te abriamos de dormir Música No, no te abriamos de dormir Aquí todo sigue igual, igual está la luz Música No, no te abriamos de dormir Música Música